Pedro llevó su coche al taller la semana pasada. Cuando recibió el presupuesto, el precio de los recambios necesarios para la reparación le parecieron muy caros. Para ahorrar dinero y disfrutar de muchas otras ventajas, Pedro se ha propuesto comprar piezas de deshuece a través de Internet y enviarlas directamente a su taller. Ahora veamos cuáles son estas ventajas. Comprando online tienes acceso a un mayor stock de piezas. En la tienda online de Rodes Recambios tenemos más de un millón de piezas para todas las marcas y modelos del mercado. ¿Sabías que el ahorro con respecto a una pieza nueva puede llegar a alcanzar el 70%? Las piezas se reciben en el domicilio o taller, evitando que el cliente tenga que desplazarse. Las piezas de deshuece son, por lo general, recambios que el fabricante incorporó originalmente en el vehículo, por lo que no darán problemas a la hora de instalarlos ni en su funcionamiento, como sí sucede en ocasiones con los recambios de marcas blancas o compatibles. Los recambios suministrados por los centros autorizados de tratamiento de vehículos están revisados, cumplen con la normativa vigente y disponen de garantía. Cuando compras un recambio de deshuece, contribuyes al cuidado medioambiental, ya que se reduce la necesidad de fabricar una pieza desde cero. Pedro se prepara para comenzar la búsqueda por Internet, pero antes de comenzar, es fundamental que tenga preparados estos datos. La documentación del vehículo, donde encontraremos la marca, el modelo, la versión, el número de bastidor y el tipo o código de motor del vehículo. El año de fabricación del vehículo, muy útil a la hora de seleccionar correctamente las piezas del exterior y por la posibilidad de pequeñas variaciones o re-styling que se hayan podido producir en ese modelo. Referencia OEM que el fabricante del vehículo otorga a ese elemento. La encontraremos troquelada en la carcasa, en una chapa metálica o pegatina. Pedro ya tiene todo preparado y de forma muy sencilla busca en Internet la pieza que necesita siguiendo estos sencillos pasos. Introduce la dirección en la barra de búsqueda. Utiliza el buscador de la web. Selecciona marca, modelo y la pieza que necesita. Revisa las especificaciones. Añade al carrito y pincha en finalizar compra. Completa los datos del pedido y enseguida recibirá un mail con la confirmación del pedido. ¡Así de fácil! Pedro avisa a su mecánico de confianza para que esté atento a la recepción y que revise las piezas cuando le lleguen. Ahora solo tendrá que ir a recoger su coche cuando esté listo, pero con una factura mucho más económica. Esperamos que el vídeo haya sido de utilidad. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para enterarte de nuestras novedades. También puedes seguirnos en redes sociales o visitar nuestras webs. Encontrarás los enlaces abajo en la cajita de información.